Gracias, señor congresista Vergara Mendoza. Señor congresista, hubo empujada a Enrique, tenga bien registrada su asistencia, por favor. Señor congresista, hubo empujada a Enrique, tenga bien registrada su asistencia, por favor. Señor presidente, han registrado su asistencia seis señores congresistas, de lo cual se tiene el quórum reglamentario. Puede dar inicio a la sexta sesión ordinaria de la Comisión Especial de Seguimiento Parlamentario al Acuerdo de la Alianza del Pacífico. Muchas gracias. Estimados colegas, pasamos a la sección de aprobación de actas. Señores congresistas, someto a su consideración las actas de la cuarta y quinta sesión ordinaria de la Comisión Especial de Seguimiento Parlamentario al Acuerdo de la Alianza del Pacífico. Si no hay algún congresista que tenga alguna observación, tenga a bien de realizarlo. No habiendo observaciones, someto al voto de las actas de la cuarta y quinta sesión ordinaria de la Comisión Especial de Seguimiento Parlamentario al Acuerdo de la Alianza del Pacífico. Señor secretario técnico, sirvase consultar el petitorio. Sí, señor presidente, vamos a pasar votación sobre las actas de la cuarta y quinta sesión ordinaria de la Comisión Especial de Alianza del Pacífico. Señor congresista, señorita congresista Cordero Jontay, María del Pilar, tenga bien emitir su voto, por favor. Señor congresista, señorita congresista Cordero Jontay, María del Pilar, tenga bien registrar su voto, por favor. Señor congresista Jiménez Heredia, David Julio, tenga bien emitir su voto, por favor. Señor congresista Jiménez Heredia, David Julio, tenga bien emitir su voto, por favor. Señor congresista Pariona Cinchi, Alfredo, tenga bien emitir su voto, por favor. A favor. Gracias, señor congresista Pariona Cinchi. Señor congresista Saavedra Casternoque Hitler, tenga bien emitir su voto, por favor. A favor. Gracias, señor congresista Saavedra Casternoque. Señor congresista Vergara Mendoza Elvis, tenga bien registrar su voto, por favor. A favor. Gracias, congresista Vergara Mendoza. Señor congresista Ceballos Zaponte, Jorge Arturo, tenga bien emitir su voto, por favor. A favor. Gracias, señor congresista Ceballos Zaponte. Señor congresista Jiménez Heredia, David Julio, tenga bien emitir su voto, por favor. A favor. Gracias, congresista Jiménez Heredia, David Julio. Señor presidente, han registrado su voto cinco señores congresistas, quedando aprobado por los señores congresistas presentes en el momento del voto de la cuarta y quinta sesión ordinaria de la Comisión Especial de la Alianza del Pacífico. Muchas gracias, señor Bernica. Colegas, continuando con la estación de esta sesión, esta vez pasamos a la sección despacho. Colegas, congresista, doy cuenta que se ha remitido por medios electrónicos documentos de la sexta sesión ordinaria, citación, agenda, actas de la cuarta y quinta sesión ordinaria, así como la relación de documentos remitidos y recibidos a partir del día 21 de febrero al 24 de marzo del año 2023, documentos que están a disposición de los miembros de la Comisión Especial y lo pueden solicitar mediante la Secretaría Técnica. Seguidamente, pasamos a la estación de informes. Estimados colegas, informo sobre el viaje al Reino de Marruecos. Colegas, congresistas, informa que mediante carta de fecha 21 de febrero del año 2023, el señor Richard Talvi Alami, presidente de la Cámara y representante del Parlamento del Reino de Marruecos, invitó a los integrantes de esta Comisión Especial a participar de manera presencial a una reunión conjunta de la Comisión Interparlamentaria de Seguimiento a la Alianza del Pacífico, CISAC, el cual se desarrolló del día 28 de febrero al 6 de marzo del año 2023 en la ciudad de Rabat, Reino de Marruecos. Asimismo, con fecha 27 de febrero del año 2023, el senador José Ramón Enríquez, presidente de ProTémporos, CISAC, México, remite una carta al señor José William Zapata, presidente del Congreso de la República de Perú, para su convocatoria a los integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Seguimiento a la Alianza del Pacífico para participar en las sesiones programadas por Reino de Marruecos. Dada la importancia que amerita este tipo de sesiones para la Comisión Especial en nuestro país, la señora Condicista María del Pilar Cordero, Yontay y mi persona, Emícalé, presidente de la Comisión Especial, participamos en las diferentes actividades programadas por la Cámara de Representantes del Reino de Marruecos. Cabe resaltar que los gastos realizados fueron asumidos por la Cámara de Representantes del Reino de Marruecos. Las delegaciones que participaron estuvieron conformadas por los cuatro países miembros de la Comisión Interparlamentaria de Seguimiento a la Alianza del Pacífico y CISAC. Por México, que estuvo presente el senador José Ramón Enríquez, presidente de ProTémporos y CISAC, asimismo también estaba presente una senadora del país vecino, como es México. De igual manera, la participó el señor Gerardo Estradas como secretario técnico pro-témporos y CISAC. Por Colombia, el senador José Luis Pérez Ahuyela, miembro del Senado, y otro diputado más, igualmente de Chile, el diputado Miguel Ángel Calixto, el presidente pro-témporos y CISAC, como también otro integrante. De la misma manera, el reino de Marruecos, el país obtero parlamentario, estaba frente a Rechete y el ANAMI, presidente de la Cámara de Representantes. Por otro lado, el día 2 de marzo de 2013, participamos en la sesión conjunta entre la Comisión Especial de Seguimiento Parlamentario y el Acuerdo de la Alianza del Pacífico y la Cámara de Representantes del Reino de Marruecos. En la sede de la Cámara, asimismo participamos en la sesión extraordinaria de la Alianza del Pacífico en el Parlamento del Reino de Marruecos. Estas sesiones se centraron en el intercambio de experiencias en materia de migración entre estados miembros de la Alianza del Pacífico, donde se presentó la destacada experiencia marroquí a nivel regional y continental. Por otro lado, el Vasco Leco se informó también que el día 17 de marzo del presente año, la Academia Diplomática del Perú, Javier Pérez de Cuellar, invitó a participar a los señores representantes de esta comisión especial. Al diálogo, el futuro de la Alianza del Pacífico, avances y oportunidades de la adhesión de Costa Rica y Ecuador, el cual se rió en la aula magna de la Academia Diplomática del Perú, en donde abordaron dos puntos muy importantes para la Alianza del Pacífico. 12 años de avances, es tiempo de expandir la membresía, importancia del protocolo comercial y oportunidades de encadenamientos productivos para la diversificación de mercados. Igualmente, se resaltó el avance de la agenda digital, encadenamiento productivo de las pymes, integración de la Bolsa de Valores de los países miembros integrantes como integración financiera, el intercambio estudiantil y lucha contra la pesca ilegal. Tuvo la participación de los miembros de los Ministerios de Comercio Exteriores, Comercio y Territorismo del Perú, asimismo del Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica, Vice-Ministro de Comercio Exterior de Ecuador, funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo, del Ministerio de Cámara de Comercio de Lima, igualmente de la Presidenta del Consejo de Empresas y Rederencia del Pacífico, y representantes de la Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones del Ecuador. El Consejo Exteriores llevó a una hojada miembro de titular, asesores y secretaria de la Comisión Especial quienes participaron de esta importante actividad. Señores congresistas, estamos en la estación de informes. Si algún congresista tenga que informar, en consecuencia pueden hacer el uso de la palabra. ¿Algún informe que formular, estimados colegas, pueden realizarlo en estos instantes? No habiendo más informes, pasamos a la estación de pedidos. Les doy cuenta, estimados colegas, señores congresistas, quedando pendiente, pues, el pedido realizado en la quinta sesión ordinaria de esta Comisión Especial solicitado por el colega congresista, Saavedra Casternoque, a fin de que suficie a los presidentes de los países de la Alianza del Pacífico y a sus respectivos ministros de Revención Exteriores solicitando el traspaso de la presidencia pro-témpore de la Alianza del Pacífico al Perú. Si tiene como punto de agenda en la estación de orden del día, estamos en este pedido. Si hubiera algún otro pedido, estimados colegas. Bien, no habiendo más pedidos, pasamos a la orden del día. En este caso, señores congresistas, pongo a debate y acuerdo el pedido del congresista colega Saavedra Castorchia-Hitler. Se oficia a los presidentes de los países de la Alianza del Pacífico y a sus respectivos ministerios de Revención Exteriores reconociendo la importancia del proceso de la interacción regional, económico y comercial y cooperación de la Alianza del Pacífico que requiere seguir fortaleciendo sumando esfuerzos para concretar el traspaso de la presidencia pro-témpore de la Alianza del Pacífico con la finalidad de seguir continuando el trabajo en beneficio de los países miembros. ¿Estimado colega Saavedra, si de repente alguna acentuación o puntuación sobre su petitorio? Bueno, creo, colegas, buenos días. Más que todo, reafirmar nuestro compromiso como miembro de la Alianza y demostrar nuestro compromiso en el intercambio económico y la capacidad que tiene el país para cumplir esta responsabilidad. Es por eso que he pedido que se considere llevar al voto esta propuesta y estoy seguro que sería muy democrático para nuestros pueblos de que se dé a cabo ya y se pase, ¿no?, la responsabilidad al país. Muchas gracias, colega. Bien, muchas gracias, colega. Entonces, habiendo escuchado el sustento respectivo, colegas, vamos a pasar a dar nuestra votación respectiva sobre este pedido. Secretaria de Técnica, por favor, pasa a consulta. Bien, señor presidente, vamos a pasar a votación sobre el pedido del señor congresista Saavedra Casternoque-Hitteler con el que solicita su oficio a los presidentes de los países de la Alianza del Pacífico y a sus respectivos ministerios de Relaciones Exteriores reconociendo la importancia del proceso de integración regional, económica, comercial y de cooperación de la Alianza del Pacífico que requiere seguir fortaleciéndose sumando esfuerzos para concretar el traspaso de la presidencia pro-témpore de la Alianza del Pacífico al Perú con la finalidad de seguir continuando el trabajo en beneficio de los países miembros. Señores congresistas, vamos a pasar a emitir su voto. Señor congresista, señorita congresista, Cordero, Jontay, María del Pilar, tenga bien emitir su voto, por favor. señorita congresista, Cordero, Jontay, María del Pilar, tenga bien emitir su voto, por favor. Señor congresista, Jiménez Heredia, David Julio, tenga bien emitir su voto, por favor. señor congresista, señor congresista, Jiménez Heredia, David Julio, tenga bien emitir su voto, por favor. Señor congresista, Pariona Cinci, Alfredo, tenga bien emitir su voto, por favor. A favor. Gracias, congresista, Pariona Cinci, señor congresista, Saavedra, Castelmoqués, Hitler, tenga bien emitir su voto, por favor. A favor. Gracias, congresista, Saavedra, Castelmoqués, Hitler, señor congresista, Vergara, Mendoza, Elvis Hernán, tenga bien emitir su voto, por favor. A favor. Gracias, congresista, Vergara, Mendoza, Elvis Hernán, señor congresista, Guon Pujada, Enrique, tenga bien emitir su voto, por favor. Señor congresista, Ceballos, Zaponte, Jorge Arturo, tenga bien emitir su voto, por favor. Señor congresista, Ceballos, Zaponte, Jorge Arturo, tenga bien emitir su voto, por favor. Señorita congresista, Jontay, María del Pilar, tenga bien emitir su voto, por favor. Gracias, la señorita congresista, vota a favor en el chat, donde que la señorita congresista, Cordero, Jontay, María del Pilar, está emitiendo su voto, a favor, por intermedio del chat. Conforme. Señor congresista, Jiménez Heredia, David Julio, tenga bien emitir su voto, por favor. Jiménez Heredia, a favor. Gracias, señor congresista, Jiménez Heredia. Jorge Ceballos, a favor. Gracias, señor congresista, Jorge Ceballos. A usted, señorita, siempre muy amable. Señor presidente, han votado seis votos a favor, de lo cual el pedido, que está en orden del día, queda aprobado por unanimidad de los señores congresistas presentes en la presente sesión, sexta sesión ordinaria de la Comisión de Alianza del Pacífico. Muchas gracias. Continuando con la orden del día, tenemos, estimados colegas, congresistas, conforme al punto de agenda prevista, pongo a debate de acuerdo de actividades que esta Comisión Especial tiene planificado realizar al conmemorarse el décimo segundo aniversario de creación de la Alianza del Pacífico, creada mediante la declaración de Lima el 28 de abril del año 2011. En ese sentido, consideramos los siguientes puntos. Presentación de una moción de saludo firmada por los miembros de la Comisión Especial de Alianza del Pacífico, dirigida al Ministerio de Relaciones Exteriores, de Comercio, Secretario y Turismo, así como a los embajadores de los países miembros de la Alianza del Pacífico, México, Colombia y Chile. Al comemorar es el décimo segundo aniversario de creación de la cooperación económica y comercial norteamericana de la Alianza del Pacífico, creada el 28 de abril del año 2011 por Chile, Colombia, México y Perú. Segundo, realización de un evento organizado por la Comisión Especial de Seguimiento a la Corte de la Alianza del Pacífico el 26 de abril del año en curso por cumpleaños del 12 años de creación de la Alianza del Pacífico. Tercero, solicitar a la Oficina Mayor la iluminación de los colores de la Alianza del Pacífico al fronte del Palacio Legislativo del 24 de abril del año 2023. Señores, considera si alguna sugerencia, participación o comentario al respecto tienen la palabra. Gracias. En consecuencia, no habiendo aportes, vamos a consultar a través de la votación para poder dar su opción repetida. Si usted diga, sirva a consultar la votación nominal. Sí, señor presidente. Señorita congresista, Cordero Jontay María del Pilar, tenga bien emitir su voto, por favor. Señorita congresista, Cordero Jontay María del Pilar, tenga bien emitir su voto, por favor. La señorita congresista, Cordero Jontay María del Pilar, ha emitido su voto a favor por medio de Microsoft Teams. La tenemos en pantalla. Señor congresista, Jiménez Heredia David Julio, tenga bien emitir su voto, por favor. Señor congresista, Jiménez Heredia David Julio, tenga bien emitir su voto, por favor. Señor congresista, Pariona Cinchi Alfredo, tenga bien emitir su voto, por favor. A favor. Gracias, señor congresista, Pariona Cinchi. Señor congresista, Raimundo Mercado Edgar Cornelio, tenga bien emitir su voto, por favor. Señor congresista, Saavedra Casternosque Hitler, tenga bien emitir su voto, por favor. A favor. Gracias, congresista, Saavedra Casternosque Hitler. Señor congresista, Vergara Mendoza Elvis Hernán, tenga bien emitir su voto, por favor. A favor. Gracias, congresista, Vergara Mendoza Elvis Hernán. Señor congresista, Guempujada Enrique, tenga bien emitir su voto, por favor. Señor congresista, Ceballos Aponte Jorge Arturo, tenga bien emitir su voto, por favor. A favor. Gracias, congresista, Ceballos Aponte Jorge Arturo. Señor congresista, Jiménez Heredia David Julio, tenga bien emitir su voto, por favor. Señor congresista, Jiménez Heredia David Julio, tenga bien emitir su voto, por favor. Señor presidente, han emitido cinco votos a favor de los señores, de los señores congresistas presentes, quedando aprobado por unanimidad de los señores congresistas presentes que han emitido su voto. Su voto relacionado a la presentación de una, a la realización de actividades propuestas por la Comisión Especial de Alianza del Pacífico por la conmemoración de los doce años de su creación de la Alianza del Pacífico. Número uno, presentación de una moción de saludo firmada por los miembros de la Comisión Especial de Alianza del Pacífico, dirigida a los ministerios de Relaciones Exteriores de Comercio Exterior y Turismo, a los embajadores de los países miembros de la Alianza del Pacífico, México, Colombia y Chile, al conmemorarse el decimosegundo aniversario de creación de la Alianza del Pacífico. Número dos, evento organizado por la Comisión Especial de Seguimiento Parlamentario de Acuerdo a la Alianza del Pacífico, a realizarse el 26 de abril del año en curso. Tres, iluminación con los colores de la Alianza del Pacífico, del frontis del Palacio Legislativo, del 24 al 28 de abril del 2023. Señor Presidente, quedando aprobado por unanimidad. Muchas gracias, colegas. Estaremos atentos a todos estos acontecimientos, actividades que van a ser para conmemorarse un aniversario y más de esta comisión tan especial que se creó y, por supuesto, que ha sido uno de los protagonistas. Luego de concluir nuestras agendas, también está considerado la participación, en este caso, de la señora Rosemary Janet Fernández Rodríguez, funcionaria de la Secretaría Nacional de Juventud, Senajo, del Ministerio de Educación, con temas diversos que estaremos manifestando. Entonces, desde ya, damos la bienvenida a la señora Rosemary Janet Fernández Rodríguez en esta sesión. Empezar al Senajo, igualmente, pues, al señor Víctor Cruzado, funcionario del Senajo. a quienes damos la palabra para sus saludos iniciales. Buenos días. Muchas gracias por la invitación al presidente de la comisión, congresista Alfredo Mariona Cinche, y también a los miembros de la comisión que nos han convocado en ese día. Gracias por la invitación y quedo atenta para poder iniciar la presentación sobre los puntos que nos han solicitado información. En este caso, precisar que la Secretaría Nacional y la Juventud del Ministerio de Educación es el órgano de asesoramiento del Estado peruano en políticas de juventud y es el punto focal de la Alianza del Pacífico, del programa de voluntariado de la Alianza del Pacífico. Muchísimas gracias. Según el señor Víctor Vázquez Cruzado, saludos iniciales. Muchísimas gracias al presidente de la comisión, Alfredo Pariona, a todos los miembros de la misma. Agradecidos por la invitación a la Secretaría Nacional de la Juventud. Les traemos el saludo del secretario nacional de la juventud, el secretario Luis Ñañez. Y bueno, estamos acá prestos para poder prestar lo que ustedes necesiten. Gracias. Muchísimas gracias. Entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar con estas presentaciones. tanto de la señora Rosemary y Anette Fernández Rodríguez, como también el señor Víctor Vázquez Cruzado, funcionarios en Ajo, a fin de que nos pueda hacer conocimiento diversos aspectos, tales, por ejemplo, logros y avances que vienen obteniendo en el marco del programa de voluntariado juvenil de la Alianza del Pacífico, situación de los proyectos del voluntariado que se viene trabajando desde su institución, a nivel de articulación que se viene realizando con los gobiernos regionales y locales, con relación de materias establecidas en el marco del Alianza del Pacífico, entre otros. Entonces, comenzamos por Rosemary y Anette Fernández Rodríguez. Adelante, se llama Rosemary. Muchísimas gracias, congresista. Entonces, vamos a comenzar con los puntos que nos han mencionado. Si podrían ayudarnos con la presentación en la siguiente lámina. el programa de voluntariado juvenil de la Alianza del Pacífico, bueno, son los puntos que hemos visibilizado para la participación hoy que nos han solicitado, como ya los mencionaron, los logros y avances que se han obtenido en el marco del programa, la situación del proyecto actualmente de voluntariado y los proyectos de voluntariado, la priorización en materia de la Alianza del Pacífico, igual el nivel de articulación territorial que se viene haciendo con los jóvenes regionales y locales. La siguiente, por favor. En este caso, el programa de voluntariado juvenil de la Alianza del Pacífico es un programa de intercambio de jóvenes de 18 a 29 años nacionales de los cuatro países de la Alianza del Pacífico, tanto de Colombia, de Chile, de México y Perú, con residencia definitiva en estos países y en el marco de este programa se implementan cuatro proyectos por cada edición y este año no va a ser la excepción. La única diferencia desde este año a la anterior es que comenzamos con la presencialidad de este programa. La siguiente, por favor. El programa ha tenido siete ediciones. Una de esas edición ha habido un año que no hemos tenido edición. Como podrán notar, cinco ediciones presenciales desde el año 2015 hasta el 2019, dos ediciones virtuales el año 2021 y 2022. El 2020 se hizo una modalidad web, un curso especial dado que inició la pandemia para asumir ese cambio no se desarrolló de la forma en que todos los años y por ello no se ha contabilizado como parte de una edición la del 2020. No obstante, hubo una convocatoria también de jóvenes pero a nivel de un espacio más formativo. Estas siete ediciones han permitido que lleguemos a 832 jóvenes de Perú, perdón, 832 jóvenes de los cuales de Perú son 263, de Chile 163, de México 200 y de Colombia 206 que son en total los jóvenes que han sido voluntarios y voluntarias a lo largo de los años. Es importante precisar en estas cifras que ha habido una variación en las fases presenciales como en las virtuales, por eso es la cantidad diferenciada, e igualmente en las modalidades virtuales que hemos tenido justo en el periodo 2021 y 2022, la participación de jóvenes de Perú ha sido mayor que la de otros países, quedando cupos para cubrir las vacantes, se incorporaron jóvenes de Perú más allá de las vacantes preestablecidas, por eso es que vemos un número mayor de jóvenes de Perú y en ese caso Chile es el país que menor cantidad de participantes ha tenido a lo largo de los años. En este rol han tenido un papel muy importante como agentes de cambio en diferentes espacios, las personas que han participado del programa, los proyectos son diversos a lo largo de los años, proyectos vinculados a salud mental, a temas ambientales, a otros temas de voluntariado, temas de economía circular, entre otros que se han dado a lo largo de las siete ediciones y en los diferentes proyectos. Cada proyecto de cada país tiene una temática diferente en cada una de las ediciones. Hay países que a lo largo de los años han conservado temáticas o han ahondado o profundizado y otros que lo han variado, pero en general son de carácter social, que fueron 1.072 de Perú, jóvenes peruanos que postularon al programa. Por ello hemos reflejado el interés y ahora que estamos volviendo a la presencialidad también estamos, es probable que podamos tener también una gran acogida como en los años anteriores. La siguiente, por favor. Tenemos también para hacer un recuento de los proyectos que hemos tenido a lo largo del tiempo el proyecto, el primero fue una escuela sociodeportiva Guarmayachay que se trabajó en alianza con la ONG CESAL. En este caso era presencial también, fue de 15 días la primera vez que se llevó a cabo y en este caso se llevó en Lima. También tenemos después el guardaparques voluntarios de la Reserva Nacional de Paracas se trabajó en alianzas en AJU con el CERNAM, el Servicio Nacional de Pinerías Protegidas también, eso fue en ICA, después tenemos la tercera edición humanizando los espacios de intervención educativa para la promoción del buen trato en espacios públicos, se hizo una articulación con Lima como vamos, también una la duración de 15 días también fue en Lima. En la siguiente, por favor, tenemos ya los proyectos de Perú que se desarrollaron, ya tienen una continuidad, van a poder notar en estas ediciones una continuidad del trabajo. A partir de la cuarta edición el proyecto de Perú se llama Agente de Cambio, en ese caso fue Agente de Cambio para el Desarrollo Social, Fortalecimiento de Habilidades Interpersonales de Niños, Niñas y Adolescentes en situación de vulnerabilidad, se trabajó con el INAVIF, específicamente con el Centro de Desarrollo Interal de la Familia de Pamplona, se beneficiaron 38 adolescentes, el trabajo fue por 15 días, a partir de ello el siguiente año nuevamente el proyecto se llamó Agentes de Cambio, pero en este caso abordó como temática de desarrollo social la prevención de la violencia basada en género en adolescentes, igual en situación de riesgo social, que esta duró alrededor de 20 días la fase presencial y beneficiando 42 adolescentes. Ya en la sexta edición, que es de manera virtual, se desarrolló también nuevamente el proyecto Agente de Cambio, aprendemos a promover la salud mental en contexto de pandemia, se trabajó con 307 adolescentes de las regiones de Huaraz, bueno, regiones de Ancash, perdón, Puno, Junín y Lima de diferentes edif, fueron en total un trabajo de 67 días de manera virtual, otra naturaleza, otra cantidad de voluntarios también, porque se trabajó con alrededor de 60 voluntarios y en la séptima edición el proyecto se llamó Agente de Cambio Construyendo Experiencias para la Promoción de la Salud Mental de Adolescentes, se trabajó con 388 adolescentes durante 91 días y en este caso se trabajaron en las regiones de Lima, Tacna, Cajamarca, Ancash, Puno y Junín, también nuevamente de manera virtual. El proyecto ha tenido un crecimiento que se ha desarrollado a lo largo de los años y es en esa línea que se viene trabajando en una articulación con el INAVIF, sobre todo para llegar a este público tan importante como son las y los adolescentes en situación de vulnerabilidad, en riesgo de abandono, donde estos Centros de Desarrollo Interal les brindan un soporte muy importante y sumado a la intervención que hacen año a año el programa de voluntariedad de la Alianza del Pacífico contribuye de manera muy satisfactoria en su desarrollo, en la atención que se les da desde las iniciativas de promoción de salud mental que se ha tenido en sus últimos años y en otras temáticas en los años anteriores. Este año también tenemos algunas algunas iniciativas, así que podemos pasar a la siguiente por favor para ver la situación del proyecto actualmente. El proyecto de Perú del programa de voluntariedad de la Alianza del Pacífico en esta edición el lanzamiento de la convocatoria está programado inicialmente para el 3 de abril. Mañana tenemos una reunión de puntos focales de los cuatro países para justo reprogramar esta fecha para el 11 de abril, pero todavía no se ha adopatado el acuerdo, por eso es que sigue figurando 3 de abril en el caso de esta modificación. También dentro de los ajustes para este año la idea es que participen la propuesta inicial es que participen 80 voluntarios, 20 por cada proyecto, 5 por cada país. Esta es un incremento que se ha previsto considerando que ahora está pensado en la presencialidad y el último año de presencialidad fueron 60 voluntarios y ahora se espera que puedan ser 80. El fondo de cooperación de la Alianza del Pacífico es el que financia cada proyecto por país con un monto de 60 mil dólares para cada iniciativa. Los fondos los maneja actualmente hasta el mes de noviembre los maneja la Agencia de Cooperación Internacional de Chile. actualmente también se está evaluando que es en las siguientes reuniones que va a tener el día lunes el grupo técnico de cooperación para ver la posibilidad de incrementar el monto debido a los costos y a las diferencias que se han identificado lo cual está todavía en proceso de evaluación para poder cubrir la meta que se tiene prevista. La ejecución está programada de los proyectos desde el mes de julio hasta diciembre de este año. En ese trayecto se espera que los cuatro proyectos se desarrollen no durante todo el lapso sino en ese rango. Algunos inician en julio otros inician en agosto otros en septiembre la propuesta desde Perú el proyecto de Perú y que iniciaría en el mes de septiembre la fase presencial iniciando un proceso de formación previo al asilo voluntarios desde el mes de julio no obstante en septiembre ellos estarían en Perú para realizar las acciones en campo y en beneficio de adolescentes y otros miembros de la comunidad también de los CEDIF ya que los centros de desarrollo interal de la familia no solamente albergan adolescentes sino también a niños y adultos mayores y este año van a extender la intervención no solamente adolescentes sino otros grupos poblacionales buscando un trabajo intergeneracional de articulación en fortalecimiento de todos los servicios que brinda que brinda el INAVIF y con el apoyo ahí a través del equipo técnico de Senaju y con las y los voluntarios también que son seleccionados en este proceso este año como los años anteriores participan APSI Ministerio de Relaciones Exteriores Senaju y INAVIF es una coordinación que si bien el punto focal es Senaju hay una articulación entre las diferentes instituciones para que esta iniciativa pueda salir adelante en la siguiente por favor si la desde el grupo técnico de cooperación del de la Alianza del Pacífico que es del cual depende el programa de voluntariado de la Alianza del Pacífico se impulsan dos iniciativas orientadas al público joven tanto la beca de la Alianza del Pacífico como el voluntariado juvenil de la Alianza del Pacífico por otra parte específicamente en el programa de voluntariado juvenil de la Alianza del Pacífico se priorizan algunas materias en cuanto a desarrollo social reforzamiento de conocimientos y alfabetización preservación del medio ambiente promoción de la salud mental desarrollo y fortalecimiento de las habilidades interpersonales para la cultura de paz y la convivencia son algunas de las temáticas que se han priorizado para este año de las cuales van a aterrizar los proyectos que van a ser aprobados el día entendiendo la reprogramación van a ser aprobados el 3 de abril para iniciar la convocatoria el 11 de abril y para finalizar le voy a dar el pase a Víctor Vázquez Cruzado director de promoción de organización y gestión para que pueda atender la última pregunta muchas gracias Rosemar y por favor la siguiente lámina igual quiero terminar esta presentación mencionando un poquito que todo este trabajo desplegado que realizamos con involucramiento de Alianza del Pacífico intervienen no solamente voluntarios sino también la participación y el fortalecimiento de adolescentes que participan en los EDIF es decir esta formación y despliegue que se hace con Alianza del Pacífico es más profundo puesto que los jóvenes adolescentes de 15 y 6 años comienzan a desplegar sus conocimientos en los espacios en su futuro bien sobre esta lámina en la articulación con gobiernos regionales y locales por parte de la Secretaría Nacional de la Juventud hacemos puntos interesantes importantes siendo una institución que se despliega a nivel nacional realizamos visitas técnicas a los 26 gobiernos regionales del país para poder tener y fortalecer las alianzas institucionales entre la Secretaría Nacional de la Juventud del Ministerio de Educación con los gobiernos regionales para poder promover las actividades que está haciendo la Secretaría Nacional de la Juventud y para que los gobiernos regionales puedan aterrizar también sus acciones con la juventud de sus propias regiones hasta el momento está siendo positivo toda esta visita la realizamos siempre los comienzos de cada año y a base para poder estos gobiernos regionales en los encuentros regionales de juventud que se realizan a nivel nacional de manera presencial este año pueda ser eficiente del mismo modo se está priorizando también con 14 regiones en base a los siguientes puntos y características en las regiones existan oficinas de juventudes también por el perfil demográfico es decir por la población joven que tenga cada región la vulnerabilidad de estas es decir qué características tengan las juventudes en esta región y por último punto la desigualdad es decir las brechas socioeconómicas que se presenten en cada una de ellas sin embargo esto no podría ser posible sin el interés de las autoridades de estos gobiernos hablamos del mismo gobernador del gerente de desarrollo social del sugerente del especialista de juventudes porque hay que entender que las juventudes son espacios autónomos es decir pueden trabajar con la Secretaría Nacional de la Juventud podemos identificarlo sin embargo el trabajo que despliegan a través de los consejos regionales de la juventud de los consejos provinciales y distritales de la juventud son totalmente autónomos y sus elecciones son democráticas actualmente en el país existen la elección de las y los jóvenes de manera democrática casi en su totalidad del mismo modo estamos tratando de una de una estrategia involucrar a la sociedad civil a la academia y a la empresa y al sector público en el desarrollo de las actividades que realiza la Secretaría Nacional de la Juventud en el marco de la Política Nacional de Juventud sobre todo en el objetivo prioritario número 6 de la Política Nacional de la Juventud que nos indica incrementar los mecanismos de participación juvenil a nivel intersectorial e intergubernamental para poder lograr esto es necesario que los servicios de asistencia técnica para la creación conformación implementación de espacios de participación así como también el porcentaje de gobiernos regionales interesados en trabajar en la juventud tiene que lograrse tiene que lograrse a través del Ministerio de Educación y en este caso en la persona de la Secretaría en la personaría de la Secretaría Nacional de la Juventud sin ya para finalizar destacamos los siguientes puntos que las y los jóvenes vienen desarrollando a lo largo de los años específicamente el año pasado que hemos tenido un proceso normal de participación ellos mencionan que es necesario la participación ciudadana en las juventudes el curso de formación y fortalecimiento de capacidades reforzar la formación de estos capacitarlos en temas de habilidades blandas liderazgo gestión de proyectos preparación política realidad social la promoción de espacios físicos para la cultura y el arte así como también para la salud y el deporte promoviendo la salud diferenciada focalizando la salud mental como lo hacemos a través de Alianza del Pacífico así como la empleabilidad y el emprendimiento es decir que promover la empleabilidad y el emprendimiento en las juventudes para ellos para las juventudes a nivel nacional es un punto sumamente importante desde la Secretaría Nacional de la Juventud queremos comentarles que venimos desarrollando acciones de gigantes a lo largo de todo el territorio peruano con el involucramiento de los gobiernos regionales instituciones públicas privadas pero sobre todo de las juventudes del país muchas gracias agradecemos agradecemos la exposición de Rosemary Fernández Rodríguez como también de Víctor Vázquez Cruzado funcionales en Aju donde resaltaron pues la importancia de la juventud en el desarrollo del país bien vamos a invitar a los colegas con visitas a fin de que puedan generar una consulta comentario observación para que luego puedan absorber nuestros invitados en esta sesión colegas congresistas tienen la palabra invitamos acerca de la exposición formulada por referente al tema del Sinajo el papel de la juventud en la sociedad y como viene desarrollándose a nuestros colegas con visitas a fin de que puedan generar algún espacio de observación sugerencia comentario interrogante colega los esperamos su participación bien a ver vamos a comentar algunos aspectos estimados funcionarios uno de los desafíos que enfrenta nuestras nuestras juventudes en el momento pues es de poder llegar a tener una profesión estudiar y luego de conseguirla no se tiene el tema laboral el espacio ¿no? entonces ¿de qué manera estamos por lo menos proponiendo o viendo este tema ¿no? qué estrategias a fin de que nuestros jóvenes teniendo ya la profesión formada y no tienen hermanos de país vecino ¿no? que están en cierta manera hasta quitando pues el empleo a nuestros hermanos peruanos ¿no? ¿cómo se está viendo ese tema? por otro lado también el tema de los voluntarios de las becas efectivamente ayudarán contribuirán ¿no? pero en un porcentaje mínimo hay la posibilidad de poder aumentar de otra forma de ver las cosas etcétera porque hay que ser sinceros nuestras juventudes hoy de repente muy pocos se centran pues en el tema de poder estar presente en los actos de gobierno o por lo menos en algunos espacios de poder planificar lo que va a significar pues el futuro ¿no? porque en fin de repente algunos de vosotros tenemos ya pues una no sé si es una edad de los 40 50 60 ya poco unas cuantas décadas más una o dos más y estamos cumpliendo un ciclo de vida ¿no? ¿qué va a ser de los jóvenes? entonces sería el papel importante de aquellos que tienen 20, 30 como se dice sembrar para luego cosechar entonces a ellos ¿cómo involucramos? ¿qué estamos haciendo? sería de repente algunas formas de poder ayudarlos a ellos ¿no? por otro lado dentro del programa voluntario juvenil con los países observadores del lunes pacífico también seguramente ellos tienen similares situaciones como el Perú o a lo mejor distintas ¿no? sería importante de repente una comparación ¿no? por otro lado también quizás nos podría manifestar ¿no? con estadísticas con algunas cifras en cada una de las regiones cómo estamos trabajando me interesaría en particular mi natal huancabelica cómo está en este aspecto igualmente le trasladamos a ambos visitantes para que nos pueda aclarar estos temas entre otros que de repente nos podría complementar adelante estimada Rosemary como tema Víctor Vázquez muchas gracias por el pase y la pregunta algo que es importante detallar para poder justo entender esta problemática y es y es bastante clara la necesidad vinculado al empleo al desempleo en nuestro país y es algo que ya en el 2019 y mucho antes también se identificaba ¿no? y que identificó la política nacional de juventud como prioritario dentro de la política nacional de juventud identificó como problema justo esta dificultad de del acceso al y al desarrollo integral de la de la juventud así como de su participación y para ello una de las líneas era justo la transitabilidad de la educación al empleo y dentro de este proceso es que se plantea uno de los objetivos prioritarios de la política que es el segundo que es incrementar el acceso de la población joven al trabajo decente en este caso precisar que la política nacional de juventud es una política multisectorial que es conducida por el ministerio de educación a través de la secretaría nacional de la juventud y de este objetivo está es responsable directamente el ministerio de trabajo y promoción del empleo con el cual no quita que ellos son los responsables del desarrollo de este objetivo que como órgano de asesoramiento continuamos realizando la articulación y el trabajo para implementar un plan que permita que los servicios efectivamente puedan mejorar en atención especial a la población joven considerando de que a pesar de que ya hemos pasado la parte más dura de la pandemia las cifras en cuanto a desempleo a informalidad así como la de jóvenes que no trabajan ni estudian no se han recuperado especialmente en la población joven así como mujeres y otros segmentos vulnerables en esa línea la política nacional de juventud propone dos lineamientos el incrementar mecanismos y estrategias que promueven la empleabilidad y el emprendimiento de la población joven el cual aterriza en diferentes servicios principalmente brindados desde el ministerio de trabajo y promoción del empleo y otro de los lineamientos que es generar incentivos para la contratación laboral formal de la población joven que es un lineamiento sin servicios porque tiene que ver no con los servicios que se prestan desde el ejecutivo sino también en iniciativas que tienen que ver también desde el legislativo para que eso se pueda ir generando siempre las iniciativas desde punto de vista de promoción del empleo son complejas de atención no obstante no podemos dejar de responder a ellas teniendo el cuidado de las consultas que se deban hacer en cuanto a las iniciativas que se generen para que estas no contravengan tampoco con los derechos laborales de la población joven sino que promuevan su formalización y su contratación y a la vez que generar capacidades y competencias para que también se inserten al mercado laboral formal que es la principal preocupación actualmente la informalidad es bastante alta y eso es algo que es necesario que podamos atender con prioridad y desde el Ministerio de Trabajo juntamente con Senasco estamos justo a propósito de ese retorno ya a la presencialidad retomando iniciativas para generar un plan específico que pueda contribuir a reducir esta tasa de desempleo efectivamente sin que esto quite que el responsable del objetivo sigue siendo el Ministerio de Trabajo y sin quitar nuestro rol de órgano de asesoramiento y conducción de la política para que esto se pueda dar y finalmente aterrice en beneficio de la población joven en los distritos en las provincias y a nivel nacional que tanto se requiere le doy pase a a Víctor para que nos comente un poco de de la siguiente pregunta Muchísimas gracias Rosemarici sin duda es importantísimo lo que menciona el congresista en la pregunta puesto que a pesar de que la responsabilidad está en el Ministerio de Trabajo a través de los servicios de la política nacional de la juventud igual los jóvenes aterrizan igual en la cenajo preguntando el interés y como nosotros promovemos de nuestro espacio de nuestra institución la empleabilidad y el empleamiento de las y los jóvenes en ese sentido nosotros y nuestra visita a Huancabelica y vale mencionar que recién hemos visitado a Huancabelica el día de ayer y el día de hoy están realizando los especialistas de allá llevamos una data estadística a todos los gobernadores y a las autoridades que trabajan con juventudes para decirles cómo está la actualidad de su región y esa data lo trabaja desde la dirección la directora Rosemarici que es de investigación y desarrollo y se tiene tanto a nivel nacional como por cada región del país por ejemplo en Huancabelica es el 27.2% de juventud en la región de Huancabelica que es un número de 96 más de 96.000 jóvenes ¿no? de los cuales el 39% o sea de estos 96.000 jóvenes el 39% tiene de 15 a 19 años el 31% tiene de 20 a 24 años y el 30% de 25 a 29 años el 69.6% de estos 96.000 jóvenes son jóvenes que residen en el sector rural mientras que el 4.3% de jóvenes de Huancabelica es de población con situación de discapacidad ya avanzando en el tema educativo el 6.6% de jóvenes no estudian ni trabajan en la región de Huancabelica y el 50.5% está en secundaria el 9% llega a un estudio no universitario y solo el 14.6% de estos 96.000 son jóvenes que llegan a estudio superior o universitario en referente al empleo de cada 100 jóvenes en la región de Huancabelica 16 son económicamente están como no activos es decir no trabajan y no buscan empleo o están estudiando mientras que el 84 o sea de cada 100 jóvenes 84 son jóvenes económicamente activos 80 tienen empleo informal 81 tienen empleo y 3 no tienen empleo y así en el tema por ejemplo de salud el 95.6% de la población joven de la región de Huancabelica está afiliada a un seguro de salud específicamente el CIS y el 9.7% de mujeres de Huancabelica de 15 a 19 años estuvieron alguna vez embarazadas y por ejemplo es importante y seguiría así en el tema de victimización de discriminación y de participación que es importante para ir cerrando es importante por ejemplo nosotros hemos resaltado una demanda que el gobierno regional ha hecho el día de ayer a los especialistas de la Secretaría Nacional de la Juventud que hemos aterrizado que quieren implementar programas de salud mental porque el nivel de suicidios de jóvenes de Huancabelica es alto eso es lo que nos han comentado las autoridades actuales del gobierno regional de Huancabelica y así en el aterrizaje que hace la Secretaría Nacional en cada gobierno regional toma de cada porque el trabajo es la casuística es totalmente diferenciada en cada una de ellas va resaltando alguna característica de la población joven de este gobierno quiero igual mencionarles que toda esta información que le he mencionado ha sido de las fuentes el INEI el MININTER y el Jurado Nacional de Elecciones en estos años eso sería todo y así esta información que se tiene tanto de Huancabelica la tenemos desde Tacna desde Tumbes hasta Tacna todo igual también de manera general que podemos alcanzarle para poder mencionar por ejemplo actualmente somos más de siete millones y medio de jóvenes en todo el territorio peruano entonces eso también por ejemplo hay que tenerlo en cuenta y hay que basar los puntos y la importancia de trabajar con la juventud es a nivel nacional muchísimas gracias muchas gracias a nuestros invitados no sé si todavía nuestros colegas congresistas pueden tener alguna participación a fin de que puedan ser absultos por nuestros invitados colegas si de repente tenemos alguna participación bien entonces no habiendo más participaciones de nuestros colegas congresistas nosotros vamos a efectivamente invocar a fin de que tengamos un poco más si quiere decir de de atención a los jóvenes reiterando pues de que cada vez tenemos tantos jóvenes ni estudian ni trabajan y bueno pues ellos son calde cultivo para una otras situaciones adversas para el país no entonces necesitamos formar necesitamos educar y luego pues generar los los centros de empleo respectivo en esa medida por favor vamos a solicitar de repente pues nos podría facilitar o proporcionar una información estadística real no de nuestros jóvenes lo que cabe mencionar cuantos efectivamente pues formados están trabajando han tenido oportunidad cuantos formados están en busca y cuantos no tienen nada eso seguramente nos va a servir para para el estado mismo a fin de que pueda prever qué hacer qué política tomamos qué adoptamos porque a lo contrario vamos a tener estos problemas que hoy observamos la delincuencia entre otros males flagelos que perjudican nuestra sociedad entonces en ese sentido vamos igualmente cederles unos minutos para los finales y se despida a Caudet Rosemary Grande muchas gracias congresista presidente de la comisión agradecer la invitación igualmente vamos a hacerles llegar a la comisión los datos estadísticos sobre educación y empleo que manejamos de la Secretaría Nacional de la Juventud indicando haciendo la precisión que estos datos son basan sobre todo en la encuesta nacional de hogares del INEI y se van a estar proyectando actualmente tenemos proyectados ya las cifras 2021 y en el mes de mayo que salen las estadísticas de NOW hacemos los cálculos correspondientes a las cifras 2022 para tener siempre actualizada la información y ver también cómo las brechas cómo los indicadores continúan evolucionando y mejorando en algunos casos y ampliando las brechas en otros los cuales responden sin duda a la respuesta que se brinde también desde el Estado para colaborar en el desarrollo así como del contexto que se vive y afecta sin duda a la vida de la juventud desde el Perú muchas gracias por la invitación y estamos a disposición de siempre estar atentos a su llamado Víctor Muchísimas gracias congresista Muchísimas gracias a todos los miembros de la comisión nuevamente por la invitación a la Secretaría de la Juventud solamente quiero terminar comentando la importancia de trabajar con las juventudes hay que mirar a las juventudes como el presente y como el soporte del país que las oportunidades que se les dé a las juventudes va a ser sumamente importante para que en un futuro para que mañana ellos puedan sostenerse y sostener también a nuestro Estado peruano Muchísimas gracias Muchas gracias a cada uno de los participantes Rosemary Fernández Rodríguez Víctor Cruzado a nombre del presidente de la Comisión Especial de Seguimiento Parlamentario a la Acuera de la Universidad del Pacífico agradecemos esta participación y estaremos en contacto siempre para poder seguir contribuyendo a lo que significa la salud de nuestros jóvenes y por el nuestro país los agradecimientos Consecuencia colegas suspendemos por breve término para despedir a nuestros invitados Gracias Gracias. Bien, colegas, conocidas, continuamos con la sesión. Luego, pues, para finalizar esta sesión desarrollada, colegas, pido la autorización para dispensar la aprobación del acta con la afinidad de ejecutar los acuerdos tomados en esta sesión. Gracias, colegas, conocidas, si no hay ninguna observación, se dará por aprobado. La dispensa solicitada ha sido aprobada por la voluntad de cada uno de los congresistas. En consecuencia, siendo puestos el día con 22 minutos, del día 29 de marzo del año 2003, se levanta la sesión. Muchas gracias, colegas. Hasta la próxima. Señor presidente, disculpe usted, para que quede asentado en acta, la señorita congresista Cordero Fontay María del Pilar tiene registrada su asistencia aprobando las actas de la cuarta y quinta sesión ordinaria, para que quede asentado en actas. Conforme. Muchas gracias, colegas. Estaremos atentos. Igualmente, pues, convocándoles cuando hay situaciones que meritan, pues, a la Comisión Especial. Buenas tardes a cada uno de ustedes. Gracias. 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 Gracias.